...temporada en la que incluso llegó a soñar con ser campeón de liga y hoy si consiguiera el triunfo ante un Madrid muy tocado pondría tierra de por medio en cambio los blancos seguramente verían muy cerca la opción de asaltar el segundo y el tercer puesto Tremendo lleno en el estadio de Mestalla Mosaico en uno de los fondos Sensacional la atmósfera que rodea Como protagonistas en el terreno de juego y con esa camiseta de Garay acordándose de una amiga que pasa un mal momento una enfermedad y que ha querido tener el central del Valencia ese detalle en la salida al terreno de juego Pocos centrales disponibles para Marcelino García Toral De hecho solo uno, el mencionado Garay Están fuera Pezzo, Paulista y Murillo Así las cosas forma el Valencia del día de hoy Con Neto en la portería Defensa de cuatro para Montoya, Garay, Coquelén y Toni Lato En el centro del campo estarán Parejo y Condogbia con Guedes y Gaya en los costados Arriba Santi Mina y Rodrigo Moreno Para el Real Madrid solo tres puntos sumados de los últimos doce El último triunfo lejos del Bernabé Butata del 14 de octubre en su visita a Getafe Hay bajas también en la expedición de Zidane No está Ramos, no está Isco, tampoco Vallejo y Ceballos Sale hoy el cuadro blanco Sale hoy el Real Madrid con Keylor Navas en la portería Defensa para Carvajal, Varane, Nacho y Marcelo En el centro del campo estarán Kroos, Casemiro y Modric Arriba regresa la BBC casi 300 días después Ronaldo, Benzema y Gareth Bale Si el lugar del Valencia estuviera el PSG delante, esta sería la alineación Quizás con la incorporación de Ramos hoy ausente por lesión De todas maneras hay un titular que opaca a todos los demás Vuelve la BBC Suplentes junto a Zidane, Ricardo Casi todo titulares el pasado miércoles ante Leganes Kiko Casilla como portero suplente Teo, Lucas Vázquez, Marcos Llorente, Asercio, Borja Mayoral Y Mateo Kovacic Está todo preparado para que arranque el partido Con el arbitraje del catalán Estrada Fernández La primera posesión Tras salir del vestuario Será para el Valencia El toque inicial lo ejecutará Rodrigo Moreno Por cierto el Real Madrid que viste con su equipación suplente Esa tonalidad azul con la que venció en la Supercopa de España en el Camp Nou Allá por el mes de agosto Autoriza al colegiado, se juega ya en Mestaña Está tocando el Valencia Está tocando Ezequiel Garay Pues hacia el cuarto árbitro por no haber visto el salto Parón arriba buscando precisamente a Ronaldo Se equivoca el Valencia Le pega a Gareth Bale Milagroso el palmeo de Neto Para corregir lo que parecía un error fatal de entendimiento entre el portero y Ezequiel Garay Que se ha llevado el golpe Se queda atendido el central Ojo que es el único que tiene sano el técnico del Valencia Marcelino También está Neto que se queda atendido sobre el terreno de juego Así que tendrán que entrar las asistencias de momento del Valencia Para socorrer a sus sus futbolistas Y evidentemente todo legal No hay fuera de juego en el inicio de la jugada El choque es entre dos jugadores del Valencia Así que ha tenido una ocasión clarísima para adelantarse el Real Madrid El paradón de Neto es tremendo Aunque también hay que ver el partido Avanza Guedes, le frena Modric Entrega Marcelo para Kroos Mente la puntera con Doppi a Rodrigo Moreno Zona de golpeo, se anima Rodrigo ¡Arriba! ¡Arriba el disparo de Rodrigo Moreno! La primera para el Valencia Se la apuntamos a Rodrigo Efectivamente le falta contundencia al Madrid para despejar situaciones de este tipo Y demasiado espacio concedido a Rodrigo Tiene tiempo para pensar, para conducir, para apuntar Y finalmente le pega Lo intenta pelota parada parejo Envío planito al segundo palo Saltaba Coquelén Consigue despejar la defensa del Real Madrid Que puede montar un contragolpe tremendo con Cristiano Ronaldo Le secunda Marcelo También le sigue Benzema Pelota para Marcelo que ya encara Sigue Marcelo, la cambia toda Benzema de primera Ronaldo en el área Ronaldo al suelo Se pide penalti Y lo hay Ricardo Es penalti favorable al Real Madrid Lo ha pitado Estrada Fernández Que no ha dudado ni un instante Le protesta Ezequiel Garay Se fue al suelo Cristiano Ronaldo A pesar de las protestas El colegiado ilerdense Lo tuvo claro desde el primer momento Va a ser la primera oportunidad clara para el Real Madrid Para ponerse por delante Corner a favor del Valencia No tiene nada contento Marcelino con esta cuestión A primera vista apareció penalti Digámoslo, una larga conducción de Cristiano Muy buena además Quemando etapa Descarga sobre Marcelo Lo indicó Estrada Fernández Y desde los 11 metros Busca el primero Ronaldo Le pega el 7 Ronaldo ¡Gol! Del Real Madrid en el 15 de partido Gol de Cristiano Ronaldo Golpeo con el interior Ajustado al palo Se venció neto para el otro costado Golpea primero el equipo de Zidane Marca Ronaldo Valencia 0 Real Madrid 1 Yo no sé si la cuestión de Garay Pudo desordenar al Valencia A la hora de parar Un posible Contragolpe Porque Garay es verdad Que se va al banquillo a ser atendido Luego sube a rematar el córner En cualquier caso pareció El Valencia El Valencia poco equilibrado Ante la contra rápida del Real Madrid Yo diría totalmente desequilibrado Sí, sí Arrancaron los tres Distribuyeron Ahí está el Viguez Sigue Santimina Entrega para Rodrigo La deja para Condogbia Que se puede animar Le va a pegar Condogbia Sigue Condogbia Ha sacado Navas Una autoridad en el juego aéreo Recupera Se asocia Es capaz de llegar Y sacar tiros tan peligrosos Como el que vimos lucir a Keylor Sin embargo Le cuesta más Meter balones claros Levanta en la cabeza El futbolista alemán Balón picadito Para la bancada de Ronaldo Sigue Ronaldo Y pega Ronaldo Envío demasiado manso de Ronaldo No había fuera de juego Acabó atrapando Neto Es falta Pero nada más Para mí Creo que está bien arbitrado Tenta cross Balón preciso Hacia la ubicación de Carvajal La pone Carvajal La espera Benzema Que chocó con Martín Montoya En ese lance Y acaba indicando penalti El colegiado Ricardo Ahora sí que ha tardado más Estrada Fernández Tardó en llevarse el silbato a la boca Y en el momento en el que Pita extiende el brazo Ha habido sensación de sorpresa Y de incredulidad Por el señalamiento Del árbitro catalán Pero la protesta ahora Los pañuelos en la grada Porque sobre Benzema Indica Estrada Fernández Hay penalti A ver Ahí está El envío de cross La va a poner Carvajal Dentro del área El lance ocurre en el segundo palo Ahí El choque entre Benzema y Montoya ¿Os parece penalti? Jorge Axel Pensaba que se podría llegar a pitar Pero en directo Yo no lo pito Quiere repetir Desde los 11 metros Ronaldo Le pega Ronaldo ¡Gol! Del Real Madrid En el 37 Otro de Cristiano Ronaldo De nuevo Desde los 11 metros Repite el futbolista portugués Acertó La dirección Del lanzamiento Pero no pudo evitar Que la pelota se colara Otro del Real Madrid Otro de Ronaldo Otro de penalti Valencia 0 Real Madrid 2 No, es penal Es penal No llega la pelota Lo va a A desplazar Estando en el aire O sea Si nos atenemos al reglamento Es penal Hay indignación en Mestal Evidentemente Evidentemente Porque la sensación visual En el campo En directo A mí me ha extrañado Que pitara penalti Pero viendo Es más para Ronaldo Se la queda parejo Santimina Intenta Incluir la vigilancia De Modric Está en el área Le pega Santimina Arriba Rodrigo Moreno La ha tenido el Valencia Para el 1-2 La tuvo Rodrigo Moreno Remate arriba Posiblemente La jugada más clara Del Valencia La ocasión de gol Era clarísima Porque ni siquiera Tenía el portero Delante El jugador Del Valencia Ahora bien La pelota venía muy fuerte Muy fuerte Y no era fácil Orientarla Pero pierde Sigue el de Coslada Balón al frontal Gonzalo Guedes De primeras Buena la dejada Sigue Guedes Le pega Guedes Abajo reacciona Keylor Navas Pelota a córner Que no se ejecutará En la que será La última acción De la primera parte Ricardo A pesar de la protesta De Mestalla Porque pedía El lanzamiento Del córner Ya estaba superado Condopia Recorta ante Kroos No pudo con Carvajal Benzema en la frontal Benzema busca el espacio Sigue Benzema Le pega Benzema Al lateral de la red El disparo de Karim Benzema Lo intentó Desde muy cerquita El 9 del Real Madrid Bueno en primer lugar Digamos que No me pareció En primera instancia Penalti Y esta jugada De Benzema Termina Como la tiene que terminar Se la pide Cristiano Porque Es posible que lo toque Envío al área El remate de Mina Gol Del Valencia En el 58 Gol de Santi Mina La puso parejo Desde la esquina Entró con fuerza Saltó por encima De todos El atacante gallego Del Valencia Remate picado De Mina Para superar A Keylor Davas Descontar Para el Valencia Enchufar de los de Marcelino Al partido Gol de Mina Valencia Uno Real Madrid Ha metido un gol Muy parecido a este La semana pasada Frente a las palmas Corner Que va a buscar Al primer palo Santi Mina Con mucha decisión Gana Con excesiva facilidad Posiblemente Y el Valencia Que se acerca En el marcador Si es verdad La semana pasada No solo anotó Un gol Santi Mina Parecido En un Toya Sigue Soler Soler con parejo Parejo de primeras Parejo Tremendo El pie abajo Tremenda La parada De balonmano De Keylor Navas Hay que hacerse Con la pelota No es capaz De darle continuidad Una auténtica avalancha Del Valencia Que está llegando Además Con mucha Con el portugués Dando indicaciones Gareth Bale Emparejado con Nato Excelente el cambio de ritmo Lo deja atrás Sigue Bale La pone Bale Atrapa Neto Buscaba el hat-trick Cristiano Ronaldo Sensacional Se marcha el galés Pitado en Mestalla Para que entre Lucas Vázquez Quiere aprovechar La velocidad del gallego Y el trabajo defensivo Que le pueda dar El centrocampista O el delantero Casi 30 metros Alejado de la portería Alejado de la portería Ese balón Que va a golpear Cristiano Ronaldo Para buscar el 1-3 Autoriza el colegiado Arranca el 7 Le pega Ronaldo Arriba Arriba el disparo de Ronaldo Es saque de puerta Para el Valencia Para un jugador Como Cristiano Ronaldo 30 metros Es demasiado cerca Envío largo de Lucas Vázquez Modric va a centrar La pone Modric Para Ronaldo Arriba Arriba el disparo De Cristiano Ronaldo Ha tocado un defensor Se da córner Ahí podía cerrar El partido El Real Madrid Sí, se lanzó abajo Garay Para evitar ese remate Y probablemente Lo que evitó Fue el gol Otra muy buena jugada De Modric Y excelente devolución De Lucas de primera Sí Pero Modric Todo bien Propone la pared Desborda Seguramente jugando También sobre el Cansalcio del Valencia Que es Buena combinación Marcelo Golazo ¡Qué golazo! ¡No! Gol Del Real Madrid Del 83 Gol de Marcelo Sensacional El avance por la izquierda Tuya mía Combinando con Marco Asensio Acaba pisando área Y conectando ese remate cruzado Para superar a Laneto Y quién sabe Si cerrar el partido Gol del Real Madrid Gol de Marcelo Valencia 1 Real Madrid 3 Bueno, arranca ahí Marcelo La jugada del mismo Y cuando va a recibir Esa devolución Todavía quedaba mucho Por hacer Es una doble pared La doble pared Con Asensio Uno de los productos Típicos que El fútbol ha ido Abandonando La pared Hemos visto Hace apenas un minuto Una por la derecha Muy bien interpretada Por Modric En un fuegón de casualidad Esta vez por la izquierda En una doble pared Entre Marcelo Y Asensio La segunda devolución De Asensio Es especialmente brillante De primeras Es mirando hacia un lado Tocando el balón Con una superficie Muy exterior Hacia el lugar Correcto Marcelo Acelera En compañía de Asensio Que se la está reclamando Sigue Marcelo Pelota a la frontal Cross Combina con Kovac Y se pega Cross Es un golazo Es un golazo Gol Del Real Madrid En el 88 Golazo de Toni Kroos Excelente la combinación Que proyecta por la izquierda Marcelo Con esa conducción inicial Combina la toda velocidad Los jugadores del Real Madrid Acción de orfebrería Para que la pelota Le llega Kroos Que con un disparo Ajustado al palo Marca el cuarto Del equipo blanco Y hace levantarse De sus asientos Pero para marcharse Algunos de los hinchas Valencianistas En el estadio de Mestalla Se acabó el asunto Marcó otro El Real Madrid Marca Kroos Valencia 1 Real Madrid 4 Bueno otra vez la pared Volvió la pared Y desde la pared Se construye Este fútbol Y estas obras De arte Primero Marcelo Ahora Kroos Por cierto Marcelo Culmina Un partidazo En tres goles Ha estado Marcelo En el penalti En el primer penalti Aunque no haya sido Ni el jugador Al que se le cojo Que aprietan muchísimo La pelea Por las posiciones champions Se acabó el partido Indica el camino De los vestuarios Estrada Fernández Volvió a ganar El Real Madrid Lo hizo con este 4 a 1 Frente al Valencia Cara de felicidad De los jugadores del Real Madrid Saludo entre futbolistas Ahora en el centro del campo Extenuación en la cara De los hombres Del equipo de Marcelino García Toral El Madrid se pone A dos puntos del Valencia Y vuelve a ganar Después de la semana Más difícil de la temporada Bueno Creo que Merecido triunfo Del Real Madrid